Muy buenas, pequeños yolines, bienvenido nuevamente. Vamos para jugar una partida con Baco y vamos a ir algo así. A ver si podemos agarrar a Jingwei que siempre se nos escapa por todo lado. Vamos con un poco de defensa y... Ahí vamos. A ver, Baco, Baco sufre un poco el maná en el early pero después se sobra así que no, por eso no compré el Kali de maná. Aunque al principio si lo necesito no creo que sea bastante la pena. ¡Brrrr! El Chaxi que me depresenta. Bueno, se va a pasar un gato atrevido por acá. Está bien. ¿Quieres que constate? Está bien. Ustedes saben que Chiro hace lo que quita así que... Pero usame la cura acá, papi. Chiro, deja apuntar el culo a la cámara. Gracias. Chiro. Me da mucho slowdowns. Chiro. Bueno ahí. Buen play, buen play. Oye gato, ¿podés dejar apilarte las uñas en mi ropa? Me gustó, me gustó. Hola. Hola. Ah bueno, ella también quería salir en la presentación. Pero no pudo porque estaba dormido. Joderita. Hola chicos, digan. Hola chicos. Bueno, a dormir. Vamos a comprar una poción de maná. Y vamos. Aunque nos está saliendo bastante bien. Porque no me estaban pegando a mí. Si me pegaran a mí, con lo cabeza que soy, yo estaría muerto. Y ellos, calculo que no hubieran muerto. Y ellos, calculo que no hubieran muerto. Y eso es. No, no, no. No, no, no. No. Estar. No, no. 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 ¡Pelo! Bueno... ¿Quieres un pescado? Ahí va cuando tiene pescado Bueno... Está esquivando todo, hijo de puta Bien, bien, bien esa Bien... ¡Ah! No llegamos, bien Bien ahí, bien ahí No se vuelvan locos No se vuelvan locos ¡Curate, hermana! ¡Ahí! Retrasado Bueno, volvamos porque... No tenemos nada que hacer acá Pero nada No me canceló el back Gracias Una poción más Y creo que vayas ¡Bah! Va a ser la última ¡Ganchalo huevo! Ahí se va ¡Vamos! ¡Chao! Andá a jugar con los pescaditos un rato Estoy siendo pesado Para que no pueda ser demasiado Pulealo, pulealo, pulealo No, si no lo pulea no gasto la ultima Pero acá sí Pero acá sí ¡Qué buena hija! Me tiré ¡La puta madre! ¡Qué bueno que soy! Aquí voy Bien, mis compañeros ahí Tiraron al check Bien, bien Ven ahí Uy, empezó a pegar duro esta Corre Vivíame Un poquito Encima Le pego Y duro Le limpié todos los minions por eso No Avisame que va a tirar la ulti Que me queda boludeando Y ahora tengo defensa Va a ser difícil que me mate Voy a ir con el Discord Que buena skin, boludo, me re gusta Aunque no sé si tengo el voice pack Bueno, voy a mostrarlo ya que está un poquito Así aplaude Que bueno que está Y bueno, el Maticón Global El nuevo Ahí arriba No sé qué mierda significa Pero bueno No la puedo pulir No la puedo pulir ¿Por qué me tira la cura Agresiva? Esa ahí Defensiva la cura, mami Oh, mirá Recortar Llegar ahí Uh El básico de la muerte Buen play Buen play Excelente para todos Ah ¿Dónde están los minions de mierda? Bueno Pensé que le dejamos todo servido al Ra Uy Ney, por favor ¿Cómo vas a hacer eso? Ney, stop No, boludo A ver Cuanto me queda para el disco Y bueno, lo esperamos Vamos a esperarlo un poquito, así ya voy con el disco opuesto Y... ¿Qué me compro después? A ver, ¿qué tienen ellos mientras? Vamos a ver Que güey rara que tiene, tiene crítico A la Jin Wei, que esa la vi que se usa, pero El Chak no me convence con esa güey Podría hacer mucho más daño y aguantar más con otra cosa El martillo es buenísimo ¡No lo matamos! Ahora sí Ahora sí ¿Lo matamos? En esta sí GG No sé por qué, pero en todas las partidas se están rindiendo por frustración Ah, qué lindo Qué bien Eh, traje a Vasco, no lo traigo nunca Me gusta el soporte este, pero No es muy A ver, es muy bueno Pero no es muy de mi tipo Yo soy muy cabeza y Vasco tiene que ir cabeza Eh, no lo uso nunca Pero bueno, quería traer esta King La tengo, la muestro Gócenla Si la tienen, disfrútenla Si no la tienen, la pueden comprar 400 gemas En un cofre que creo que hay dos nomás Que está la de El Rey Arturo Que también está de puta madre Pero como no sé usar el Rey Arturo No lo sé usar No me voy a hacer pro player Eh, no me la compré Dame la próxima Pequeno Yolines Espero les haya gustado Y déjenme su comentario por acá abajo Chau chau